Una mosca muerta como Taylor Swift, la desagradable declaración de Rake hacia la cantante. Con las presentaciones de Taylor Swift en México, que marcaron la primera vez que la cantante dio conciertos en el país, resurgieron también los comentarios y declaraciones que ciertos famosos han hecho de la estadounidense a lo largo del tiempo. En 2021 la banda mexicana Rake dio una entrevista al youtuber Luisito Comunica, y hubo una referencia a Taylor Swift que ahora está resurgiendo, provocando que los fans de la exitosa cantante se vuelquen sobre los otros, ya que el comentario se siente despectivo. A pesar de que la entrevista tiene un par de años, en su momento se volvió tendencia y ahora no se queda atrás. La conversación se dio para el podcast de internet en Cortinas con Luisito. La plática de hecho ya acababa, cuando el guitarrista Julio Ramírez, uno de los miembros de la banda, dice que buena entrevista. Yo les advertí fuera de cámaras que yo era como la Taylor Swift, la mosca muerta del grupo. Todos simplemente se ríen y la escena en su totalidad ha sido motivo para la controversia, porque dicen que la falta de respeto es inaceptable. Tanto hace un par de años como ahora, los fans e internautas están señalando que el comentario es ofensivo y por ende inapropiado, porque denigra a Taylor Swift. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.